Ay, 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 ay Say why Loca, 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 loca como tú Y la fiesta bailamos, dale candela Va por tu cuerpo y olvidas la pena Porque esta noche se puso buena Y yo te daré una vida loca Y yo sigo moviendo el mal ritmo Porque a mí me gusta bailarme contigo Todo lo que quieras, todo te lo doy Una noche loca, solo es tú y yo, tú y yo Ella llegó rápidamente, me controlo Con su mirada simplemente me hipnotizo Verla a ella bailando conmigo Es lo que quiero yo Para, para ti Una noche loca Para, para ti Hay veces en tu boca Para, para ti Mírame tu boca Para, para ti Oh, 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 oh Para, para ti Estoy vacilando Para, para ti Sigo pierreando Para, para ti Mírame bailando Para, para ti Oh, oh, oh